Y Karen Gallardo no tenía un gran 2019, complicada con las lesiones, de todas maneras se ilusiona con la clasificación a Tokio 2020, la nota es de Catalina Arevalo. La seleccionada nacional de lanzamiento de disco, Karen Gallardo ya cerró su año deportivo y se encuentra enfocada en Tokio 2020. El 2019 el atleta Copiapina no fue uno de sus mejores años, quedando en la décima posición de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, marcando 53.42 metros, muy lejos de los 59.11 metros que había logrado en Toronto 2015. A pesar de los resultados de este año, la deportista sigue con su trabajo para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No, está súper difícil porque las marcas las subieron bastante, hay muy buenas competidoras, en el disco hubo una explosión súper fuerte de las marcas. Y hay altos deportistas que llevan mucho tiempo que se suponía que se iban y siguen en competencia. Así que va a estar bien complicado ganarse un cupo, pero paso a esto. La oriunda de Copiapó ya cerró su año deportivo, pero ya está concentrada en sus futuras competencias como el Iberoamericano de España. Los más importantes del año son el Iberoamericano que hay en España, que también hay que clasificar, y después sería Tokio. Entre menos tenemos varios campeonatos nacionales e internacionales, pero todavía no están calendarizados. La seleccionada nacional no pudo estar presente en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018, por una lesión en la cadera. Actualmente Karen ya se encuentra recuperada, pero aún está, según aclara, en la etapa de transición. Fue un año difícil de transición, después una larga lesión, y ya estamos empezando con lo que es el básico, que de hecho partimos esta semana con todas las pilas puestas para clasificar. Pese a las dificultades que la nacional tuvo este 2019, Karen Gallardo sigue con las esperanzas intactas de clasificar a la cita de los cinco anillos. ¡Gracias!